Hola amigos del blog de Ana, espero se encuentren bien. El día de hoy les quiero platicar sobre estos hisopos de algodón. ¿Y por qué? Bueno, las últimas marcas que había estado yo comprando de hisopos estaba yo como muy inconforme porque yo no sé de qué material estaban haciendo lo que es el palito del hisopo, o sea, esta parte, esta, que mal los estás usando se doblaban, o sea, la verdad es que no me gustaban, estaba yo muy, pues inconforme, ¿no? Con las diferentes marcas que había probado y se les doblaba el palito. Y me encontré estos en el súper, me llamó la atención que dice, miren, mango de bambú y que son 100% algodón. Costaban yo creo que igual o cualquier cosita más caro que otras marcas, la verdad es que yo no le vi así como que una diferencia estratosférica. Aparte, me pareció bien interesante que son biodegradables y compostables. Entonces, dije, bueno, pues a lo mejor les doy la oportunidad, ayudamos al medio ambiente y capaz que me gustan. Y sí me gustaron. Miren, para empezar, lo que son los cabezales o las cabecitas del algodón, vienen muy compactadas. Porque luego de repente hay marcas en las que la cabecita así mal la quieres usar cuando ya seas barato, o ya perdió su forma. Y esta no. Esta viene en la cabecita muy compacta, muy bonita. Aparte están bien padres los palitos de bambú. Resisten mucho más que las otras marcas que había estado yo comprando. No se te doblan a la primera, pero obviamente pues son hisopos que si tú les imprimes mucha fuerza, pues van a terminar por vencerse, ¿no? Pero la verdad es que me gustaron mucho. Yo sí los volvería a surtir. Me convencieron más que otras marcas que había estado yo utilizando recientemente. Y para los que les llamó la atención, pues los compré en Walmart. Me gustaron, sí los vuelvo a surtir. Ustedes ya los conocían, estos hisopos de algodón con mango de bambú. Son de la casa Líder Nova, miren, ahí está. Y son 100% biodegradables y compostables. Compartan nuestros comentarios. Y recuerden suscribirse a mi canal, el blog de Ana. Saludos.